¡Fanaticada y pica! Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el Strongish Big Five de este día viernes 14 de febrero. El Strongish Big Five con 100 mil dólares garantizado. Y bueno, es el día de la amistad y del amor. Así es, Caribe. Buenas tardes. Y el Caribe garantizó, tiene que hacerlo porque la esposa se lo pidió, tiene que acertar los cinco ejemplares ganadores para llegar con un buen obsequio a la casa. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a ver la programación para este viernes 14 de febrero con un dólar como factor multiplicador o jugada mínima, 100 mil dólares garantizados cuando llega cada viernes para el Strongish Big Five y vamos a ver las carreras que lo componen, Caribe. Vamos a ver los tickets. Ahí tienen las carreras. Comienza el Strongish Big Five en la octava de Laurel Park. Es la pata A. La pata B es la séptima de Goldstream. La pata C es la tercera de Golden Gate Field. La pata D, la cuarta de Santa Anita Park. Y la pata E es la décima de Goldstream Park. Esas son las carreras válidas para el Strongish Big Five de este día viernes. Ahí tienen el ticket de Alfredo por 108 dólares, Alfredo. Con la base de YPICA TV para este Strongish Big, el ejemplar O'Brightlet Outlaw, el número 4 de lo que es la pata A correspondiente al Laurel Park. Y vamos a ver el ticket del Caribe. También con O'Brightlet Outlaw, el número 4, Caribe. Sí, tengo O'Brightlet Outlaw como fija, como línea con Alexintrón en la pata A y una doble línea en la pata C, el 2 y el 7. Un ticket por 72 dólares, bastante rentable y accesible. Pueden reforzar lo que quieran. Así que vamos a comenzar entonces con el pronóstico del Strongish Big Five de este día viernes 14 de febrero. Esta primera válida, la pata A, es la octava de Laurel Park. Esta prueba es un claiming por 5 mil dólares, caballo de 4 y más años, 5 y medio furlón, son 1.100 metros, pura velocidad. Aquí corre la línea de YPICA TV, háblame del 4. Definitivamente, este ejemplar, el hijo de O'Brightlet Son, que tiene Anthony Farrier, viene de dos terceros. El subú último casi gana la carrera. Un ejemplar que ha corrido un grupo superior, es muy bajado de nivel. La distancia también se la recorta, es un caballo rápido. Pareciera, Caribe, que este caballo va a poder controlar la velocidad o correr montados encima de la punta. Y con la bajada de categoría, debería responder y obtener la victoria. Los que quieran multiplicar, bueno, colocamos dos opciones. Monkey Hop Factor, el 7. Un ejemplar que también viene corriendo bien, un buen tercero y un segundo, son más recientes. Y el número 9, Will Moenings, que está muy bajado, aunque es un caballo que se ha venido a menos en sus últimas carreras. Yo veo este caballo muy bajado de elote, muy bajado de agrupación. Este ejemplar, O'Brightlet Outlow, el pupilo de Anthony Farrier. Él corrió en su última carrera un claiming por 12.500 dólares. Bueno, perdió una para llorar, arribó tercero, pero a cabeza del ganador en 77 segundos y tres quintos. Yo pienso que es muy superior este ejemplar. Él, si no sale en la punta, va a salir segundo, tercero, lo más lejos. Va a ser el pasa primero. Y para mí les gana galopando en esta octava de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Este es un claiming por 5.000 dólares. Ahora, repito, un trabajado de elote. Este número 4, O'Brightlet Outlow, de fije, de línea. Será la línea de Ypica TV, línea de Alfredo y línea para mí. El 4 en la pata A de este Stronach Peak Fight. Vamos a la pata B. La pata B es la séptima de Goldstream Park de este viernes. Es en una milla sobre la grama. Una carrera muy pareja. Coincidimos el Caribe y este servidor con el número 8, So Charming. Está también luce, bajada de nivel. Pasó a la mano de Safi Joseph Jr. 33% cuando tenía por primera vez. Muy efectivo Safi Joseph cuando tenía por primera vez. La monta de Paco López. La distancia es un poquito incómoda para ella. Está acostumbrada a correr más distancia. Pero como está bajada de nivel, debe rematar con mucha fuerza. El número 2, su más fuerte rival, Music of Life. Otra de Safi Joseph Jr. También entrenada por primera vez por él. Viene a trabajar 3 full on en 35-1. Va a correr colocada. Pienso que un poquito más cerca que So Charming. Y va a caer con fuerza. Tienes a Bodymaster. Y cerramos con el número 5, Kiren Baideci. Que viene de correr en velocidad en su más reciente. Y con Hidrado Ortiz pensamos que va a tratar de correr nuevamente adelante. Yo pienso que la carrera la van a decidir las dos yeguas de Safi Joseph Jr. También So Charming para mí en primer término. Con Paco López. Borrenle su última competencia. Una yegua que está muy bajada de lote. Muy bajada de agrupación. Es mi primera selección. Vamos a incluir en nuestro pixel a otra de Safi Joseph, Music of Life. Borrenle su última carrera. No se la tomen en cuenta. Montaron a Tyler para tratar de asegurar el triunfo a la victoria. Y como lo comentó Alfredo, voló esta yegua en los 3 full on hace exactamente 5 días. 35 segundos y un quinto. El mejor ejercicio de 19 ejemplares que trabajaron ese día a distancia. Y va a completar con el 6 Ian Magical con Luca Panicci. Buscando un buen dividendo con esta pupila de Patrick Bianconi. Una yegua que también tiene mucha oportunidad en este tiro de la milla. Así que 8-2-6 para mí. 8-2-5 para Alfredo. Vamos a la pata C. La pata C es la tercera carrera en Golden Gate Fields. En 5 y medio full on sobre la tapeta. Este reclamo para ejemplares con un precio de 8 mil dólares. Una carrera, la verdad, bastante pareja. Vamos a indicar 3. Smoking Encounter. El número 7 con Juan Hernández. Un ejemplar que tiene 2 victorias corridas. Un ejemplar que es bastante rendidor. Y de los mejorcitos del grupo en su corta campaña. El número 4 en segundo término, Independent Indie. Un ejemplar que lo bajan de nivel luego de haber corrido aceptablemente en su más reciente. Ya en este nivel o niveles parecidos este caballo ha ganado. Y tiene mucha oportunidad. Y cerramos con el 2. Pamper Me Now. Un ejemplar que en este grupo viene figurando en forma consistente. Si hay mucha velocidad pudiera rematar y sorprender. Esta es mi primera selección. El último que tú nombraste, Alfredo Pamper. Me Now con Frank Alvarado. El pupilo de Víctor Trujillo. Un ejemplar que anda bastante bien. Está de super turno. Él tiene un tremendo segundo. Hace cuatro carreras atrás. Si repite esa actuación, va a ganar en esta tercera del programa. Y su enemigo es Smoking Encounter con JJ Hernández. Lanzado a correr y transformado. Dos victorias de manera consecutiva. En este mismo tiro de 1.100 metros. Para mí deciden estos dos. Dos y siete. Y una doble fija en la pata C del Stronger Peak Five. Vamos a la pata D. La cuarta de Santanita. Así es. La cuarta de Santanita es en una milla en la grama. Un allowance optional claiming. Una carrera muy pareja. Muy complicada. Fíjense que el Caribe y yo estamos multiplicando. El número uno en primer... El número cuatro. Quise decir el número uno es la base... La primera selección del Caribe. Cheese Devoted. La número cuatro con Joel Rosario. Ganó en una distancia algo incómoda para ella. Pero con un potente remate. Ahora va a un recorrido más adecuado para su medio de correr. Para su pedigree. Y luce para mí gigantesca. Hasta llegó en esta carrera. Sin embargo. Solo ha corrido una vez. Y vamos a ver. El teoría debería llegar a la distancia. Pero si no llega. Vamos a colocar tres más. California Cook. El número siete. Con Dredin Van Dijk. En un stay atropelló en gran forma. En su más reciente. Piremila es muy efectivo con estos ejemplares. Teachers Big Dream. Y en el número seis con Humberto Rispoli. Un ejemplar que ha corrido muy bien en sus tres actuaciones. Sobre todo en la grama. Corre cerca de velocidad y lo hace bien. Y el ocho. Sassy Serb. Que le costó salir de perdedora. Pero cuando lo hizo. Lo hizo con contundencia. ¿Se lo hizo el uno? Yo la vi. Pero pienso que las otras le van a ganar. Bueno. Para mí es la primera selección. Esta es mi primera marca. La corre Flavion Prata. Nada más y nada menos. Este ejemplar pupila. Esta yegua de Peter Ayrton. Un ejemplar que viene de perder a tres cuerpos un stakes por 200 mil dólares. En su penúltima competencia. Aquí mismo en el hipódromo de Santanita. Ella la última vez que ganó fue en este mismo tiro de la milla. En su antepenúltima carrera en terminante demostración. Es mi primera selección. El cuatro. She's Devoted con Joel Rosario. Debutó ganando en gran forma. Aunque fue en 1.100 metros. Ahora va a la milla. Es mi segunda selección. El siete. California Cook con Dryden Van Dyke. Otra que está de super turno. Tiene mucha oportunidad. Viene de correr y perder. Cerquitica. Apenas a cuatro cuerpos en el cuarto lugar en su última carrera. En este mismo tiro de la milla. No está ahí por 200 mil dólares. Y el ocho. Sassy Serb con Abel Cedillo. Aparentemente Abel Cedillo dejó varias montas para correr a esta pupila de Ana Mick. Así que ganó en terminante demostración en su última carrera. Galopando en la grama. Uno, cuatro, siete, ocho. Para mí que multiplicar en esta cuarta de Santanita. Vamos a la última. La última. La pata es la décima carrera en Goldstream Park. Una milla y un 16 sobre la grama. Este reclamo para potras perdedores con un precio de 16 mil dólares. Otra carrera difícil. Better Begin. La número seis. Con Ida Ortiz en primer término. Un segundo, un tercero y un cuarto en su más reciente. Está de turno. Esta hija de Berrazano. El número ocho. Honesta. Esta atropelló con fuerza en su más reciente. Pensamos que tiene mucha chance la hija Norco. El número cuatro. El ejemplar Big Boss Lady. En su penúltima corrió muy bien en la grama. En su único intento. Tiene muchísima oportunidad esta pupila de Dave Fox. Y rutila al cinco. Los que puedan colocarla. Agréguenla. Porque es un ejemplar rápido. Pudiera marcar los parciales y ganar de punta a punta. Ahí tienen mis amigos la fórmula de Alfredo en la última del Strong's Pick Five. Yo voy a abrir con el seis. Peter Better Begin con Ida Ortiz Jr. Ganó seis carreras la semana pasada, el día domingo. Bueno, arrasó a Ida. Lo felicitamos de nuevo. De verdad que clase de jinete. Un superastro, un supercampeón. Está aquí en Goldstream Park. Repito, Better Begin en primer término de superturno. Para mí es la enemiga vencer esta yegua pupila de Ralph Nix. El cinco, rutila con José Luis Ortiz. Otra que tiene mucha oportunidad. Tremenda performance en su última carrera. Se perdió a un cuerpo y medio en 97 segundos para la milla. Y voy a completar con el cuatro, Big Boss Lady. Con Paco López, que la conoce. La viene de correr en sus dos últimas carreras. Así que seis, cinco, cuatro para mí en la pata E. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Ipica TV para el Estrona Peak Five de este día viernes 14 de febrero. El Día del Amor. 108 dólares el ticket de Alfredo. Así es, en la pata A, Umbrailer Oudo. El número cuatro de la base de Ipica TV. El ticket del Caribe por 72 dólares. También en la pata A tiene Umbrailer Oudo como su base. Les recordamos una vez más, y ya lo van a tener en pantalla, las carreras que componen el... Bueno, primero que tenemos 100.000 dólares garantizados para este viernes 14 de febrero. Con un multiplicador de un dólar, que es la jugada mínima para el Estrona Peak Five. Comienza la octava de Laurel Park. Recuerden que el take out es apenas 12% y están las cinco carreras que lo componen. Y los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV y la despedida del Caribe Palma. Sí, señor, mis amigos. No se aparten de nuestra sintonía. En pocos minutos estaremos arrancando con nuestro show de pronóstico para el hipódromo de Laurel Park. Posteriormente vendrá el show de Ipica TV por aquí, por la pantalla de Ipica TV. Hoy mucha oportunidad y mucho dinero hay aquí en Ipica TV. Los invitamos para que no se aparten de la pantalla de Ipica TV.